Sé que has dejado de ti lo que has podido Ay, que a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no era el lugar ni nuestro destino Mejor no ser amantecita, un solo ser amigo No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar y ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquel, ay, el dueño de mi alma Hoy tengo que ser fuerte y dejaré que tú te vayas Aunque me arranque la piel, no era muy alto, no te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranque la piel, vuela muy alto Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delitos No era tu obligación amar y me te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranque la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranque la piel, vuela muy alto Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien